Con Valentina Cardoso, capitana y jugadora de sub-16 de Vélez. Bueno, Valentina, preguntarte qué sensaciones te deja este partido perdido. Bien, la verdad que cuando nos dieron la zona de campeonato, sabíamos que Platense era el primer rival a vencer, y creo que tuvimos un muy buen partido. Capaz que el segundo tiempo nos costó un poco más salir, pero le pudimos dar pelea. ¿Cómo se van a preparar de cara a que todavía quedan algunos partidos? Pero bueno, pensando en esta derrota que tienen. Obvio, esperar el resultado de Platense, que ahora está puntero, y seguir por los dos partidos que nos quedan con Racing y Gimnasia. Como capitana, ¿qué le vas a decir a tu equipo cuando puedan entrenar y cuando puedan jugar la próxima fecha? Nada, primero, como hablamos recién, estoy muy orgullosa del equipo, creo que ninguna se guardó nada, y nada, muy contenta y a prepararnos para lo que es. Gracias. 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 Gracias.